Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana El Salvador eligió a Nayib Bukele como presidente, castigando a los partidos tradicionales ARENA y FMLN. Las elecciones fueron justas y transparentes, a pesar de la presencia de Edwin Castro como observador. ¿Cómo mira usted el funcionamiento del Frente Parabundo Martí aquí en El Salvador ante estas elecciones? Sí, somos grandes amigos, somos hermanos de lucha y es uno de los partidos que son tenientes. Eso se puede traducir como, no pudieron aplicar nuestra receta y por eso se fregaron. Con lo que Edwin no contaba, era con la presencia de periodistas nicaragüenses cubriendo el evento. Nicaragua tiene un buen sistema electoral y un sistema electoral mucho más domiciliado. Edwin no pudo darle a sus aliados la receta del fraude, pero sí dio cátedra. Sobre cómo huir de preguntas incómodas. Diputado, ahorita hay una polémica en Nicaragua por las declaraciones de doña Isabel Morales, la ex ministra de Gobernación, sobre una supuesta colaboración del ejército para realizar espionaje. ¿Qué le parece entre estas declaraciones? ¿Considera que ella no está autorizada? No la he oído, no sé. Yo tengo mi experiencia política, lo que no he oído y no conozco bien. ¿Participa el ejército en labor de espionaje? No comento, no sé qué fue lo que dijo. No, pero ¿usted cree que el ejército... De ahora en adelante, cuando el parapolicial te detenga y te pide al celular, le podés decir... Si el secretario político llega a preguntarte si ya pagaste el diezmo del partido, le podés decir... Cuando sos Ana Isabel Morales y la compañera Rosario te pregunta... ¿Cómo es posible que no te dieras cuenta que te estaban grabando? Le podés decir... La ex ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, dio una charla motivacional a militantes del Frente Sandinista para animarlos frente a la debacle del régimen de Maduro en Venezuela. La derecha anda en una campaña... Sí, Ana, me hiciste tanísimo. Existe tanísimo, bueno, de Venezuela, porque yo creo que después de Venezuela... Lamentablemente, la veterana maestra del espionaje olvidó que existen los teléfonos celulares y pronto su charla secreta se hizo viral. Tenemos que los viejos enseñarles el contrachequeo, la vigilancia, apoyar a los compañeros de la inteligencia policial o de la inteligencia del ejército que está trabajando aquí en el territorio. ¿Qué? Apoyar a los compañeros de la inteligencia policial o de la inteligencia del ejército que está trabajando aquí en el territorio. Pero yo creía que el ejército era apolítico. O quizás no. Esta fue la semana de los videos incriminatorios. El jefe de policía, Francisco Díaz, no dejó que la Magnitsky lo detuviera a la hora de confesarse con el medio noruego Dagoblet. ¿Es correcto que estos que usted llama policías voluntarios participaron en contra de los manifestantes? Pero están debidamente legalizados. Participaron a como lo establecen nuestras normas jurídicas, no a como establece a lo que dice la derecha. Guidiay, yo creía que la policía trabajaba para todos los nicaragüenses. Pero parece que Francisco Díaz tiene algo en contra de los nicaragüenses que llama de derecha. ¿Por qué andaban con enmascarados? No todos ellos eran policías voluntarios. También policías nuestros, profesionales. Legalmente nos establece que podemos usar a lo que llamamos pase de montaña para proteger identidad. Entonces, muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarios. Eran nuestros, policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto. Bueno, por lo menos ahora sabemos por qué el comandante se confunde en sus entrevistas a la hora de distinguir entre policías y paramilitares. Resulta que son todos los mismos. Quien dirige todas las acciones es un policía profesional. Y los policías voluntarios son de apoyo. Por si les quedaba alguna duda de quién es el responsable. Vean esto como un servicio social. Compañeros del FSLN, nunca le den entrevistas a nadie. Tampoco dejen que los filmen. ¿Saben qué? Mejor no hablen del todo. Cualquier cosa que digan puede ser usada en su contra. Porque todo lo que dicen suena como una confesión. Parece que alguien repartió suero de la verdad en la última reunión de la Secretaría. Para aliviar eso, nada mejor que un paseo por la realidad alternativa de la compañera Rosario. Según una circular distribuida esta semana, la compañera está promoviendo concursos de belleza sin límites. Elegimos reinas para todos los eventos históricos y conmemorativos en todos los municipios del país. Reina abuelita, reina muchacha, reina niñita y personas con discapacidades leves como protagonistas en reinados de sensibilidad y cariño. Es el sueño de toda niña. Ser reina niñita del aniversario del terremoto de Managua de 1972. Y aprovechando que esta semana se conmemora la muerte de Rubén Darío, proponemos a Ana Isabel Morales como reina abuelita del paso a la inmortalidad de Rubén Darío. Porque en ese video, declamó como una experta. Para finalizar, el chipote tiene sus días contados. Francisco Díaz y sus amigos inauguraron las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial. Es impresionante. Estas nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial son totalmente coherentes con los estándares internacionales de derechos humanos. Son espacios limpios, son espacios dignos, amplios. La mejor parte fue cuando hicieron un recorrido y eligieron sus futuras celdas. No se peleen, hay para todos. Con suerte las estrenan pronto. Buenas noches.